Música Llegó a Morelia, custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad, el líder de los autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Belverde. Los heridos quedaron internados en un hospital privado en Morelia, tanto el líder de los autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Belverde, como tres personas más que resultaron heridos en el accidente de una avioneta en la que viajaba e intentó aterrizar en la Huacana. De acuerdo a reportes de los propios autodefensas, en redes sociales, la avioneta sobrevoló las maniobras de la incursión de autodefensas en el municipio de Parácuaro la tarde del sábado y posteriormente se verían dirigido a una aeropista en el municipio de La Huacana, donde aparentemente hubo problema al momento de aterrizar y fue cuando se registró el accidente. Según las fuentes de emergencias, los hombres y los heridos viajaban en la avioneta son José Alfredo Jiménez Alvarado, José Manuel Mireles Belverde, Jennifer Contreras Ortega y un hombre del que se desconoce su nombre que aparentemente es el piloto de la aeronave. En este momento, el Dr. Mireles es ingresado al hospital. Se reportó también que la persona que falleció fue identificada como Carlos Eduardo Farías. En el hospital privado quedó prácticamente blindado por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal. No se sabe el estado de salud de los heridos. Con información de redacción e imágenes de Sergio Guerrero y Carlos Machorro, informa Cuasar TV.